Un día más les ofrecemos las propuestas de la agenda del fin de semana en Valdepeñas que hoy adelantamos al jueves por la festividad de este viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Este jueves 31 de octubre a las 7 de la tarde tendrá lugar la ruta guiada sobre la crónica negra de Valdepeñas que saldrá desde la Veracruz. A las 8 de la tarde dará comienzo el pasaje del terror de Halloween en el Centro de la Juventud y a las 9 de la noche el Teatro Auditorio Municipal acogerá la obra de teatro Los Lunes al Sol. El viernes 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, a las 6 de la tarde tendrá lugar la noche de Finaos a cargo de Rey Gambre en el Museo de los Molinos y a las 8 el Trascacho realizará una lectura dramatizada de Don Juan Tenorio en el Auditorio Inés Ibáñez Braña. El sábado día 2 a partir de las 10 de la mañana el Skate Park acogerá la tercera edición del Valdepeñas Roller Contest y a las 12 del mediodía se realizará una visita guiada al cementerio municipal. Por último el domingo día 3 a las 12 tendrá lugar una visita guiada al Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas bajo la temática de ritos funerarios.